El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este domingo Ceuta para participar en un mitin en la Plaza de África junto al candidato del PP a la presidencia de la ciudad en las próximas elecciones, Juan Vivas, para quien ha pedido a los caballos que le den una mayoría suficiente que le permita gobernar sin necesidad de pactos y no le deje en manos de populismos. Pero además en estas elecciones nos jugamos mucho por una razón, el Partido Popular y Juan necesitan una mayoría suficiente, igual que la necesitaba yo en Andalucía. Yo en Andalucía, cuando llegaron las elecciones, no hace todavía ni un año, yo le decía a los andaluces, ¿ustedes quieren que yo esté expuesto a los populismos? Me da igual que sean populismos de izquierda o de derecha. ¿Estáis dispuestos a que el sentido común, el equilibrio, la serenidad que se necesita para gestionar, estemos expuestos, condicionados y limitados por populismo? Y la pregunta que me decía todo el mundo, independientemente de su orientación ideológica, era muy clara. Queremos un gobierno sensato, queremos un gobierno capaz, queremos un gobierno que no esté maniatado. Por eso estas elecciones necesitamos más que nunca una mayoría suficiente. Por su parte, Vivas ha agradecido la presencia de Moreno en la ciudad y se ha referido a la próxima cita del 28 de mayo. Estoy convencido de que el día 28 de mayo vamos a ganar las elecciones y las vamos a ganar por mayoría absoluta. Y no las vamos a ganar. Las vamos a ganar en beneficio de Ceuta. Las vamos a ganar en beneficio de todos los ceutíes, nos hayan votado o no nos hayan votado. Las vamos a ganar para seguir poniendo lo mejor de nosotros mismos. Todas nuestras capacidades, todo nuestro entusiasmo, toda nuestra experiencia, todas nuestras energías, al servicio de lo que hemos hecho siempre. La estabilidad, la prosperidad, la cohesión social, el bienestar de los ceutíes, la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles. Moreno ha subrayado que el próximo 28 de mayo, Ceuta, no Juan Vivas ni el PP, se juega su futuro. Y ha advertido que la ciudad no debe caer en experimentos peligrosos que amenacen la convivencia. Y queremos participar en ese proyecto de construcción, de avance y de progreso que tú significas, Juan. Así que nos vais a tener y nos vais a tener junto a vosotros en todo momento. Pero decía que había razones de peso en estas elecciones. La primera de ellas y la más importante es que no es que se lo juegue Juan Viva. Dicen, no, es que Juan Viva o el PP. No, no, quien se juega el futuro el 28 de mayo ni es Juan ni es el PP. Es Ceuta. Ceuta se la juega. De lo que pase el 28 de mayo vamos a ver hacia dónde camina esta ciudad. Y esta ciudad no puede ir hacia experimentos peligrosos. Esta ciudad no puede ir hacia marcos que generen problemas en la convivencia. Ha recalcado que estas elecciones son distintas porque está en juego el poder continuar con la transformación económica, social y urbanística de la Ceuta moderna.